Probablemente un tatuaje, estoy hoy en silla de ruedas. La invitación es que, para los jóvenes de hoy en día, que no vayan a cualquier sitio o a cualquier lado que dicen vamos allí o los conviden, no se hagan estas cosas. Porque no sabemos qué infecciones o qué asepsia tendrán los demás con lo que nos vayan a hacer en nuestros cuerpos. Me lo hice en Monterrey, Cazanare, donde un vecino mío. Me lo hice porque me convidó un novio, entonces estaba totalmente cegada y me lo hice. Empecé con un dolor de espalda impresionante, unas punzadas muy feas, entonces no podía estar sentada, no podía estar acostada, tenía que estar siempre de pie o camine para un lado y otro y jibada.